Yo veo una cosa a mi mamá Te muñeco ponea un poquito de lijanala En toda esta pomiga Y yo muñeca me enamora Entonces te ponele también Un poquito Como es la colada Porque está mentiroso Porque está mentiroso Porque está mentiroso Y que es la queso Yo le pongo un poquito Y luego a mi mamá Y luego le pongo una maquinita ¿Cómo está? ¿No tomen? ¿Por qué no tomen? Porque no te peregrino Mira, una vez Yo andaba maquinando a mi mamá Y mi mamá Y mi mamá dice que Se momió Y me dijo Déjame, maquillame Hazme lo que tú quieras Después le das algo en tu calita Para que te relaje De cara Que menos para que Yo vea una cosa a mi mamá No le diga Porque después Ella me enoja Pero mira, primero Te voy a poner Este que te pone mi mamá Este, este, este Ella te lo pone Porque es para que te tenga la cara Más bonita Y luego le pone Así Te voy a poner Hazme un poquito En tu calita Porque Este, mi mamá Te pone Dice Este, ponme Todo lo poquito Ponme por lo poquito Porque este me cuesta Mengalo Y Chingalo De tu paleno Mela Ni nelo También Y lo estoy Dolamente poquito Para que no me liga nada Dale Luego Mira, ahora Te voy a darle Su maquillaje Es marcado Es que Este, la pava De bomba Pero No liga nada Este, este Mira Este Y mi mamá También andaba Tite Porque Porque también Acuerda que una vez Te conté Que mi papá Estaba ahí Loco La mamá De una Mocota Que me cagó Mi papá Te fue con Esta Y mi mamá De que no De que no A ti Dolá Dolá Y nada Nada Mi mamá Estaba conmigo Y yo le digo A mamita No te diste Tú eres Una muñeca Me nemo Yo le puedo Ponerla De moto Má Que Y le Y La lego Y La lego Me Tite Anda Tite Yo también Tite Lego Bonita Tite 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 Voy a guardartelo Por acá Por acá Por acá Por acá No te le Pela Pela Esta Con esta Paletita Mela Pela La pete Una paletita De 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 Que Porque Mi mamá dice Que Porque Ella tiene papala Y dice Tiene Lo que me salieron La papala Y la Telulitis Y este Má No Para nada No Sin pie Para nada Entonces Te pones También Este Te pones Te pones Este Pero Este Porque porque mi mamá, porque mi mamá no se lo pone porque ella es la más linda que va a ponerse y luego, no vele, pero te voy a poner un poquito de este te lo voy a poner por aquí, vale ahora di, te lo pongo por aquí poquito te lo pongo por aquí, aquí poquito, poquito y luego, en la que te voy a poner, tú le lágate, tú le lágate, tú no me te miento, tú le lágate este porque tiene un notel, el lágate no te miento a mí ok, este voy a poner este, pues la que tiene allí como la cola de los neve este que también tiene, este de los neve este, este lo tiene por colón este también tiene los neve este también tiene, este luego, también te voy a poner aquí sí, 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 qué, ella bonita pero a ti a ti y luego a ti te lo pongo por aquí un poquito te lo pongo por aquí a ti a ti poquito poquito y luego en la que te voy a poner tú le lajate tú le lajate tú no me lajate porque si no te lajate no te pasa a mí ok, te voy a poner la que te voy a poner aquí como la cola de la neve este que te voy a poner este de la neve este lo tiene por la neve este también tiene este también tiene este también te voy a poner aquí este que miña monita espérate entonces yo ahorita no estoy yendo a la escuela porque mi mamá se lo pone cuando vamos a comer tacos porque le dice ay dame un chique pásame un chique de la guantera le calo porque si no me va a oler la boca a pular cebolla y si ahorita se me encaja así con muchachos porque mi mamá mi mamá ya anda buscando a estos muchachos no te preocupes Maliludita te voy a encontrar un nuevo papá que nos va a llevar un papá que te te va y que no antes de mentir como que tener que no le diga mentira porque mi papá está mentiroso pero pero yo está mentiroso pero pero yo porque yo saqué a mi papá porque yo yo saqué a mi papá tú no le van a estar me diciendo cosas porque porque mi papá es mentiroso y porque dice mi mamá que yo yo le que mi papá es mentiroso porque porque está mentirosa porque porque una vez le pego un chicle a Estefania porque Estefania tu mamá es lariana espérame porque yo estoy una maquillita profesional espérame yo no quería que mi mamá tuve la tita y me la te va a poner o da esta pestaña porque tiene pegamento mi mamá topó un poeta entonces yo le yo le pego un chicle y le le hago y luego no aguanta nada y le digo le digo y le digo después esperame te deja ducer a tu ojo a ti duerme 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 y luego le dije no yo no fui pero luego esta niña a ti me vio me dijo que no que es la mentirosa que yo la mentirosa le dije pues no son mentirosa pero tu mamá es una bebé y luego me expulsaron de la escuela y mi mamá ya no me dijo nada porque me dijo pues es que también tu no le dijiste mentira porque esta es una verdad tu mamá es una le dije verdad que no mamita me dijo no tu no entiendes nada entonces ya ahorita no voy a la escuela porque ya porque mis papás se pelean y porque yo ya no entonces pues yo no voy a la escuela acabo ni que me gustaba voy a ir a la pelana que lo enviamos este voy a poner este que mi mamá este también lo pongo mi mamá este lo compro de este que le voy a poner este mira este mira es como un diamante porque mi mamá dijo que ella es un diamante y que la que su y que la que todo la que todo por de una o dos de me lo le pongo así y le pongo así un poquito y luego mi mamá le dijo ah por eso ya entendí a esta muchachita y le dije aca mamá me dijo ah esta puta por la que te le daño que anda viendo le digo aca mamá le dije que no lo prepone quell , le dijo ah esta Vie pyme Kimmy lo preponemos que me deja y me replied Georgia he usado un사람 en tu boca lo regalo de nada antes del que te le dijo acaso Y luego le dije aca Le dije que es esta描та la Angeline maqueta lo y coda por la otra yo también voy a hacer aquí porque poque ella fui la buena aca la cual por la y le dije a mamá le dije pero pero es que no te paso por la interesada y luego me castigo porque me dijo cállate yo no estoy interesada y le dije ahora te voy a ponerle estos billitos porque este es mi monito pero tú ya no pensé nada, tú le lajaste porque porque tú la andas inventándolas en cosas que no debes inventar tú mejor piensas que te vas a ganar mucho dinero que vas a tener muchos chacales como mi mamá porque bling 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 este es mi mamá me le dije no la gale pero me la tiene maliposas este es también bonito yo voy a ponerla aquí para ponerle bling 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 l las dos de la ola voy a ponerle este un telomuño legal pero me la ve mucho bellito así para que te mene mucho bellito ay no te creas que me va a ver mi mamá ay chintolas me va a pachar mi mamá bueno ahora te voy a ponerle este este es el este es para que tu pestaña a tu la tequita para que la tequita de menos súper bonita por lo menos déjame me el té déjame me el té porque a ti es como acá te le pones de esta manuelita más tímida un poquitita acá es la que te ponga un poquito de 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 cabilla para cabilla ve 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 este también mi mamá lo paga de pompar ve no importa porque 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 no le pasa a Lessie no tampoco le voy a Lessie mira este para que tu brille para que tu mene mi hermanito brille 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 ok te voy a ponerle a ver poquita que lo analí hasta poquita que ah que me duñen la tipa porque mi mamá no me ha dado fue pumer porque 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 ella dice que que me pede porque ahorita va a tener brille 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 yo te voy a poner este, este es uno el ojo porque este es el ojo, es para la boca porque cuando tu lo pones cuando tu lo pones tu te me muonita te vas a me muonita mira ponlo poquito a ti y ponlo poquito a ti palito ponlo todito y ponlo todito y ponlo todito ahora ya dame en dormirla ya te momites y ya te emulmió ya se emulmió bueno pometita lelájate de melesero mi bonito conito a descansar si te ha gustado mi video por favor déjame un like y comenta en mi anterior video ya que este no vas a poder comentar por el filtro de la carita de bebe youtube me desactiva en los comentarios pero nada quiero decirte que te quiero mucho y espero que hayas disfrutado mucho de este video descansa mi amor en la información ¿Verdad? 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 ¿Verdad?